Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Android Review En esta ocasión les vamos a estar explicando el evento de Beckham Cómo funciona, qué debes de hacer y cuáles son las recomendaciones Aquí tenemos primero una oferta de anuncio que se activa cada 24 horas Tú puedes ver cada 24 horas un nuevo anuncio que te va a estar otorgando puntos de Beckham Aquí se divide en 3 Beckham con distintos puntos de GRL que podrás ir desbloqueando mediante vayas avanzando en la carrera Para poder desbloquearlo tienes que completar algunas cosas que hoy enseguida te vamos a estar explicando Ofertas de Beckham, vamos a ver qué nos otorgan aquí Aquí tenemos algunas ofertas de compra con los puntos de Beckham que vamos a ir ganando por cada partido o por cada desafío Aquí vemos que ya tenemos habilitado a esta oferta Y pues cuesta a 100 puntos de Beckham, nosotros tenemos 195 puntos Pues lo cual podemos abrir uno, vamos a abrir a ver qué tal nos va Nos hemos ganado esta recompensa amigos, estamos un poquito salados, nosotros queríamos un jugador Pero ni modo, ya hemos adquirido uno Aquí tenemos otras ofertas de compra, esta todavía no la hemos adquirido Porque creo que necesitamos al Beckham de 95 de GRL Aquí para comprar este necesitamos al Beckham de 100 de GRL Así que eso es lo que nos proporciona aquí, así que date al pendiente de los puntos de Beckham Aquí tenemos la carrera número 1 Aquí tienes que completar todas estas tareas que nos dejan E ir ganando los puntos de iconos que nos van otorgando Al final nos van a otorgar punto de elección de icono con el que podremos desbloquear al Beckham Completamos la primera carrera y nos van a estar otorgando a un Beckham Aquí ya sería que tú eligieras al mediocampista central o al mediocampista derecho Ya será de tu elección Aquí para desbloquear a este tenemos que completar la carrera 2 Sí o sí, donde ya se pone un poco complicado Ya hemos tenido partidos con Chelsea, Liverpool Equipos muy conocidos también como el Bayern y el Manchester City Tenemos que completar toda la carrera número 2 Para pasar a desbloquear al Beckham Para pasar a desbloquear al Beckham 95 Con ya un GRL de 95 Nos dice que tenemos que desbloquear la carrera Tenemos que completar la carrera número 2 Y tener al Beckham GRL de 95 O sea que este Beckham que hemos desbloqueado aquí Lo tenemos que estar mejorando con los XP Que también nos van a estar otorgando La verdad es muy sencillo Nosotros hemos empezado hace dos días Ya hemos avanzado en la carrera 2 Y le hemos estado dando de a ratos Aquí tenemos que completar la carrera número 3 Completamente sí o sí Para poder adquirir al Beckham con GRL número 100 Y ya es más complicado Nosotros todavía no podemos acceder a él Porque tenemos que completar sí o sí la carrera número 2 Esto sería todo lo que nos está otorgando este evento La verdad es muy fácil Gratis No tienes que hacer inversiones Simplemente estar dándole en unos ratos En tiempos libres Bueno es muy entretenido Los partidos son muy buenos Como podemos observar aquí Ya hemos intentado jugar contra el Liverpool Y pues son desafíos Aquí están los XP En esta ocasión te lo están dando ya al final del partido Con el que puedes aumentar su GRL del Beckham Para así poder desbloquear la mejora Volvemos a la parte principal Y pues básicamente sería todo el evento amigos Es muy sencillo Gratis Por cierto Y no olviden suscribirse a nuestro canal Para traerles más información de eventos Algunos consejos que deben de seguir Y mucho más Recuerden que estamos publicando nuevos videos consecutivamente Para que ustedes estén enterados De todo lo que está pasando con el juego FIFA Mobile DLS Y algunos juegos que van a estar estrenándose en el 2022 Nos vemos en un próximo video amigos Cuídense mucho Hasta pronto Hasta pronto